Hay personas que hoy viven amargadas en el alma, viven arruinadas y miserables por el odio, por el rencor, por la falta de perdón en el alma José prosperaba porque guardó su corazón, no solo porque era bueno trabajando Ezequías prosperó en todo lo que hizo, no solo porque fue un buen rey, sino porque guardó su corazón ¿Sabes qué he entendido yo? Que si yo quiero ver mis cuentas bancarias sanas, si quiero ver mi matrimonio sano Si quiero ver la iglesia sana, tengo que prosperar primero en mi alma Tengo que cuidar que mi alma no se haga pobre y miserable, llena de rencores, de odio, de amargura y resentimiento Porque las cosas no salieron como yo quería que salieran Pastor, ¿Cómo me doy cuenta que el alma está próspera según como tú hablas? Lo que tú hablas evidencia cómo está tu alma Si tu alma es pobre, arruinada, miserable o es un alma próspera y bendecida Mira lo que Dios le dijo a Josué Encapac comprar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!